¡Hola! Bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a decorar un perchero de madera. Le daremos un aire vintage y antiguo muy bonito. Vamos a usar la técnica de craquelado y de coupage. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Pues no te pierdas este vídeo. Para comenzar voy a quitar los colgadores del perchero con un destornillador. ¡Gracias! Ahora voy a raspar con una espátula los trozos de madera que sobresalen. Intentaré dejarla lo más lisa posible. Ahora, para craquelar voy a usar un barniz craquelador de un solo componente. Lo voy a aplicar con una pequeña esponja. Para craquelar también podéis usar cola blanca o plasticola, aplicándola de la misma manera que yo lo estoy haciendo con este barniz. Este barniz craquelador no hay que dejarlo secado. Podemos aplicar la pintura una vez que han pasado dos o tres minutos. Voy a usar pintura acrílica de color vainilla y una pequeña esponja para aplicar una capa por encima del barniz craquelador. ¡Gracias! 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 Con una pistola de calor o un secador de pelo vamos a aplicar aire caliente para que se vaya craquelando. Para el decoupage voy a usar esta servilleta que compré en Dipinto de Blue. Os dejaré el enlace a su página y el código de la servilleta por si queréis usar esta misma. Os recuerdo que Dipinto de Blue envía a cualquier parte del mundo. Recortaré las rosas con un pincel y un poquito de agua. Voy humedeciendo la servilleta y la voy rompiendo para cortar la parte que voy a utilizar. ¡Gracias! 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 Una vez recortada la servilleta le quito las dos capas blancas que lleva detrás. Ya tengo recortada la servilleta, pero como quiero darle un fondo blanco para dar más intensidad a los colores de la flor, voy a aplicar en la zona donde va el decoupage un poquito de pintura acrílica blanca con una esponja. ¡Gracias! 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 Para la decoración voy a utilizar una filigrana de madera a la cual le voy a aplicar una primera capa de pintura blanca como base. Una vez seca la pintura blanca, aplicaré una segunda capa de pintura color dorado. Voy a usar pintura a la guarras. Para el decoupage voy a usar moch pot, pero también podéis usar cola blanca, platicola o cualquier otro tipo de pegamento para decoupage. Coloco la servilleta y pongo el pegamento por encima para que se vaya extendiendo y pegando a la vez. ¡Gracias! 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 Con silicona caliente voy a pegar la filigrana de madera a la parte de arriba del trabajo. Para envejecer el trabajo voy a aplicar cera vintage con un paño seco. Esta cera lleva un poco de betún de judea que es lo que le da ese tono oscuro. Y ya para finalizar voy a colocar los colgadores en su sitio. Para ello usaré el destornillador y pondré los tornillos de nuevo. Y como toque final en la decoración voy a pegar estas dos llaves antiguas a cada lado del trabajo. Para pegarla usaré silicona caliente. Estas llaves están hechas con goma eva o foami moldeable. Os dejaré al final del vídeo un enlace para que veáis como lo asiste. Son súper fáciles de hacer y quedan muy bonitas. Bueno pues como podéis ver ya está el trabajo terminado. Con todo su detallito, el cracelado, el decoupage y las pequeñas llavecitas de decoración. La verdad es que ha quedado muy bonito. Y antes de despedirme quería deciros que muchas gracias a todas las amigas y amigos por ver los vídeos. Que me comentéis que siempre os leo. Y recordaros que tenemos el grupo de manualidades de Facebook. La dirección está en la cajita de información del vídeo. Así que si no te has apuntado aún, hazlo y así podrás publicar las fotos de tus trabajos, consulta o cualquier cosita relacionada con las manualidades. Y ya nada más. Despedirme y daros un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!